¿Sabes? Disculpe el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti, oh sí Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Te prometo no dejar ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Sí que me amarás Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Sé que soy de contrabando, aunque sea de contrabando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Sé, ¿qué dices? Sé, ¿qué dices? Sé, ¿qué dices?